¡Vamos a la ley goloso! Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de tu amor quiero y 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 Hay más sobre tu vida Más de Dios Más de su presencia Vamos, míselo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Poderoso eres mi salvador Poderoso eres mi salvador Poderoso eres mi salvador Poderoso eres mi salvador Libre, libre, ya soy yo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Puedo saltar, puedo danzar Libre, libre, ya soy yo Vamos, míselo Poderoso eres mi salvador Poderoso eres mi salvador Poderoso eres mi salvador Mi salvador Poderoso eres mi salvador Mi salvador ahí te va sanando ahí te va sanando el Señor vamos, vamos, llena su vista llena su vista, dice la Biblia el que busca, haya el que pide, recibe el que busca, haya esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad en esta noche esta es tu oportunidad en esta noche esta es tu oportunidad reciba ahí de Dios ese fuego sobre su vida ese fuego sobre su vida vamos, vamos, vamos ahí está, ahí está Dios tocando ahí está Dios, siéntete libre siéntete libre se va la flojera se va el cansancio se va toda la jura del enemigo ahora en el nombre de Jesús hay poder, hay poder hay poder hay poder, hay poder hay poder hay poder, hay poder que hay poder